Ahorita están vendiendo la sangre. Mira, yo fui hasta Paco a la clínica privada y lo pasaron a vender. Y en el doctor Domingo Luciani, de una licenciada, ella me dijo a mí, no vayas a decir ni hagas comentario de nada. Pero ya basta, mi hijo murió. Ya mi hijo no está aquí conmigo. Mi hijo me dejó vacío. Llegó ella por día telefónica y me dice, consiguete dos kilos de ariere y un kilo de café molido. Gracias por ver el video.